PERFECTO la fogata esta encendida y esta listo para hacerlos más melos van a ver malvaviscos y con galletas y con... Pueblo y ajedrez este es el momento que habían esperado por favor hínganse y demuestren su cariño holo princesa peace que es esa cosa tan asquerosa y que tiene un hongo al lado hola disculpe porque tanto ruido tengo que explicar lo que ha pasado con nuestro país el país del reino champiñón uy y que tengo que ver yo ahí entonces estábamos buscando refugio somos los únicos supervivientes casi casi no les entiendo vos se destruyó la ciudad y ustedes y son los únicos supervivientes miren 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 venimos del reino champiñón y la princesa peace y el es mario entonces estamos buscando refugio en este pueblo que nos habían mencionado porque Bowser se hizo cargo y destruyó quien nos ayude está muy bien recompensado muy bien recompensado que nos dará osea desde que me de todo menos champiñones todo está bien champiñones ah miren va aquí volteando a la izquierda hay alguien que ayuda mucho no 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 por favor tienes que ayudarnos yo pero porque tengo que eres nuestra única esperanza pero los acabo de conocer como que nuestra única ayúdanos por favor pero pero como los voy a ayudar como vas a decirme que no estás aquí a cual a cual ojo a cual ojo quieres que cualquiera al derecho en el derecho el de la derecha perfecto ahí estoy viendo ay dios mio si necesitan ayuda ayuda por favor ay dios mio ay dios mio que voy a hacer mire 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 yo le propongo algo yo voy a buscar una nueva casa un nuevo hogar por mientras se podrían quedar a vivir con usted y le voy a pagar le voy a dar mucho dinero ok pero solamente ocupo un poco de tiempo dale dale tu no te preocupes tu el tiempo que tu necesites cada día son 300 dolares ok siiii este bueno este de los encargo compa porque por un día es saludable y me tengo que ir yo dale hasta luego cuídate ahora si que si regresa pronto ahora si que si chamaquitos los voy a cuidar yo a ustedes dos y cuénteme como es el reino champiñon porque bauzer lo destruyo y porque ella tiene la cara tan fea que gigantesco lleno de hongo lleno de gente un pueblo hermoso en serio pero una malvaja tortuga lo atacó y tuvimos que huir es una tortuga malvada pero estan locos ustedes de que reino vienen y sigo preguntando porque ella tiene la cara tan asquerosa dios mio fueron muchas cosas pasaron diversas cosas en serio pues tu cara es que tuve un accidente un pequeño accidente bueno esta bien pero bueno a ver donde los puedo pero no me preocupes ya puedo hacerme cargo de ti de mi si nosotros te podemos cuidar por ejemplo si podemos ayudar sabemos cocinar sabemos cambiar pañales si porque veo que estan un poco olorosos pero no que yo los tengo que cuidar a ustedes como que ahora me quieren cuidar a mi y cambiarme el pañal esperen 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 a ver muchachito ay si yo creo que necesita un baño y mejor llevemoslo donde estan tu casa a ver mi casa esta para la parte de por aca pero ustedes estan bien raros oliéndome que me van a cuidar que el reino chapiñón y que las tortugas y los hongos no 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 a ver un momento raro raro hueles tu oye asi que por favor vamos a bañarnos a bañarte tu y ahora me insultan si no me lo puedo creer de verdad solo que no esto no es un insulto bueno un insulto es olerte y me tratan mal que lo peor de todo bueno no pasa nada les voy a mostrar mi casa mi casa es esta de aca esta moradita les gusta wow de bonita si esta muy 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 bonita pues bueno aqui se pueden para criar a un hijo criar a un hijo pero pero yo no creo que nadie yo no quiero que nadie me crie yo ya me crie solo tengo muchos años ya no yo creo que necesitas ayuda ayuda si bueno alguien que te ayude a cocinar a hacer las tareas de la casa que te ayude con las tareas a ver yo no puedo de la escuela yo no puedo creer que alguien con esa cara de imbecil me vaya a cuidar la verdad osea disculpenme les digo pero no paso digo tiene una cara hermosa vengan para aca siganme les voy a enseñar con tu madre esto va a ser su habitacion ok ella es tu novia no ella no es mi novia la voy a quitar de no no puedo quitar la foto no puedo quitar la foto no oh diablos oh dios mio osea osea si es tu novia no no es mi novia ni siquiera es mi amiga bueno si es mi amiga pero es una puñeta pero no pasa nada mira escuchenme escuchenme mas bien en esa foto de ahi y mejor miren para otro ay se fue la princesa se metió en la foto what ayuda donde estas princesa aqui hay ya vi ya vi donde esta oye en serio si ustedes son tan extraños creo que mejor sera que se queden en otra casa conozco una amiga medio extraña donde se pueden quedar ahi no pero esta casa esta bonita un tubo no es un tubo a ver si esto es como el reino de champiñon es un tubo mas no es un tubo mas bueno bueno ya dejemos aca lo de la foto y las cosas ok what los deja fuera de la casa si por eso digo es un tubo magico ah ya se tengo una idea con esa si me voy a deshacer de ellos vengan por aca les voy a enseñar otro tubo magico una casa donde ustedes pueden estar y hacer lo que quieran vengan por aca miren esto donde quiera que estes hijo mio estaré yo tambien observen esto me ven ahora no me ven ah vieron esto es como parte del reino de champiñon no es un jacuzzi es un jacuzzi salgan de ahi que eso esta muy caliente tengan mucho cuidado espere mene aqui espere mene aqui que me esta buscando me esta buscando el champiñon otra vez que pasa champiñon 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 no veo el champiñon era pamis corriendo pamis que esta haciendo quien es ella es la chica de la foto pero que aca estoy amigo llego la novia llego la novia que esa no es mi novia es un asqueroso animal no juancho que y ellos que ah bueno te presento te presento este es mario y su esposa princesa lo llevo amiga no se que que son mucho gusto somos los padres de juancho oh juancho hola como esta don juan hola don juana oye pero no me llamo mario ella es la princesa pico no sabiamos que nuestro hijo estaba ya comprometido que no estoy comprometido es que vieron la foto que tengo aqui ven pamis tu no la has visto tengo esta foto aqui siguenme que foto y no la puedo quitar una foto mágica oye juancho es que vi un cabezon ahi corriendo por eso vine me dio miedo ah si es un guito de pronto le dio miedo y estaba gritando pero le dio miedo cuando te vio esa foto mira si haces por acá vas a otra dimensión pero ay es que el me ama sabian mentirosa esa foto la puse asi es hijito asi es el amor pero que fue hecha por photoshop mira me estan cantando ustedes dos eh mario y y pitch te llamas no mario y pitch miren acá les presento su nueva anfitrión ella tiene una casa muy bonita muy grande en la cual lo puede guardar a ustedes los puede cuidar tiene comida ademas que tambien esta ayuda mira huele a cola no manches juancho mira que ahi te ves espera tu los vas a cuidar pamis pamis escúchame 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 que quienes son esos y porque estan aqui juancho mira pamis vamos a hacer una cosa vamos a tu te los vas a cuidar un tiempo pero vas a hacer un video tu vas a hacer un video de cuido a bebe mario y bebe peach y lo vas a subir a tu canal y los chicos van a ir a ver el video de tu canal que opinas hagamos ese trato llévatelos para tu casa pero no me los dejes a mi por favor ok espera dale ay oiga señora juana y señor juan donde esta no se donde esta señor mario adentro aqui ah arriba ah salve ah ay ah bueno espera juancho oigan disculpen señores necesito hablar con ustedes juancho esta muy feliz de que esten aqui con el y me acaba de decir que parece seria un honor que se queden a vivir para siempre con el y lo cuiden mentirosa que maravilloso muchas gracias juanchito si que lindo no tengo por que hacerte ningún favor ya me voy buenas noches señores bueno largate adios señorita que le vaya muy bien muchas gracias señor juan bueno miren saben que esperenme aqui voy a ir a comprarles algo de comer y ya vengo ok no te acompañamos no te acompañamos tengo la cosa perfecta para ti eh desde ahora dormiras aca yo dormiré ahí si este es mi nuevo lugar buenas noches hijo mio vamos pero espero que te guste pero esperen me acaban de robar maldito me acaban de robar la casa chicos no puede ser mario y pitch me robaron pam me hizo la traición y se fue después de hacerle publicidad asi que nadie se suscriba a su canal no mentiras suscribanse al canal de mis amigos que esta abajo en la descricion y yo voy a dormir aca de afuera como un perrillo hasta luego chicos maldito mario creí que era bueno ¡No, no, no!